Música Vivo feliz en el mundo, me gusta ser parrandero Soy de puro Sinaloa, pero cruzo al extranjero Me gusta gozar la vida, no sufro por el dinero Esta noche se me antoja, para ponerme a tomar 250 horas señores Tomar mañana, no sé si pueda Yo no puedo adivinar, tomando vino y cerveza Nunca se siente uno más Música Toquenme clave privada, luego alegre y mujeriego Con los tucanes tocando, me amanezco días enteros Y la banda del recodo, me toca donde yo quiero Alegre y enamorado, siempre me ha gustado ser Para mí lo más bonito, es el vino y la mujer La mujer